Ostrucción urinaria, sonda vesical y cómo saber si esta se puede retirar. Hola, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde hace más de 42 años. ¿Cómo saber si se puede retirar la sonda vesical después de que han presentado obstrucción urinaria por la próstata o similares? Miren, hay una forma científica de hacerlo y la forma de saber si se puede retirar depende del ultrasonido. Sí, del ultrasonido, ecografía, por eso todo médico debe saber hacer ultrasonido porque es muy fácil. La forma correcta de retirar la sonda vesical es la siguiente. Ustedes primero que todo tienen la sonda vesical puesta, preferiblemente que la hayan dejado al menos una semana puesta para que la misma sonda vaya dilatando la uretra. Algunas personas habrán notado que después de retirarle la sonda quedan orinando mejor. Sí, porque se dilata la uretra. Bueno, entonces, van a dejarla puesta una semana, ya quieren saber si se la puede retirar. Perfecto, pero tienen que tener una cosa en cuenta. No pueden viajar después de que se la retiren porque tomen en cuenta que cogen un avión, una flota o algo y se las han retirado y se les tranca la orina, entonces no lo pueden hacer inmediatamente antes de viajar. Primera recomendación, no lo hagan antes de viajar. Segunda recomendación, tienen que ir a un sitio donde tengan un ecógrafo y que les puedan retirar la sonda. Eso a veces es complicado y les cobran un montonón de dinero porque solo lo dejan hacer en las clínicas. Pero en realidad retirar una sonda solo requiere guantes, un ecógrafo y un poquito de paciencia. Ustedes primero que todo tienen que vaciar totalmente la vejiga de tal forma que la orina vaya hacia el cistofló. El cistofló es la bolsa que recibe la orina. Cuando la hayan sacado toda van y la desocupan, no han tocado la sonda hasta ese momento y van a que le retiren la sonda, entonces la enfermera saca la sonda previa evacuación del balón. Recuerden que la sonda generalmente es de foley y tiene un balón que está inflado y no lo pueden jalar así nomás porque les duele. Una vez hayan desinflado el balón, sacan la sonda y luego no se van de ahí, se esperan. Se esperan en el sitio donde retiraron la sonda al menos unas dos horas, dos horas y media. Sí, señores, es la forma de hacerlo porque si no van a tener desafortunadamente sorpresas desagradables. ¿Para qué es este tiempo? Para que ustedes puedan tomar un tinto, un jugo, una agua aromática, algo que les llene un poquito la vejiga y van a esperar esas dos horas para que les llene al menos a unos 400 centímetros cúbicos, 350. Si no les ha llenado esa cantidad, pues tienen que tomar un poquito más de líquido. Ahora, tienen que tomar en cuenta que para saber qué cantidad de orina tienen para asegurarse que no esté demasiado llena. No puede pasar de 400, es mejor, insisto, que esté por debajo. Y en ese momento van y orinan. Incluso pueden tener 300 centímetros nomás van y orinan. Si la orina sale bien, lo más seguro es que ya pueden irse tranquilamente sin la sonda, pero antes tienen que tener una precaución. Ustedes piensan que la orina sale bien. Tienen que volver otra vez al doctor que tiene el ecógrafo a que les mida otra vez el volumen posmiccional. Si ese volumen es superior a 100 centímetros después de haber orinado ya por segunda vez, quiere decir que la sonda es mejor que la dejen puesta. Sobre todo los que tengan viaje, dejen puesta la sonda, porque si no van a tener sorpresas desagradables y si no hay quien les pase una sonda, imagínense el lío. Bueno, entonces, si tienen menos de 100 centímetros, tienen que procurar orinar un poquito más y ver al menos si les llega a 50, 60 centímetros cúbicos. Decimos que tienen que bajar por debajo de 100 porque si tienen por encima de 100, se les va a generar infección por la misma forma que se infecta el agua en un florero. Queda estancada ahí, va a quedar orina retenida en la vejiga y eso se infecta fácilmente. Entonces, ustedes tienen que asegurarse que no quede mucho líquido en la vejiga y eso lo hacen midiendo con el ecógrafo después de orinar una segunda vez. Si esa segunda vez les queda unos 50 centímetros o menos, ahora sí tienen tranquilidad y se pueden ir sin su sonda. Ahora, eso no garantiza que no les vaya a volver a pasar. Ahora, si ustedes han hecho muy buen diagnóstico y todo y hay posibilidad de quitarles la sonda, entonces su médico les va a decir que sí es posible y teniendo todas sus indicaciones en cuenta lo van a hacer. Es aconsejable que los pacientes cuando se van a retirar la sonda, lleven una tabletica de Tamsulocina. No se la tomen antes de retirar la sonda, solo si notan que no puede orinar para que les facilite con la Tamsulocina el evacuar la vejiga. Ahora, si tienen dificultad al orinar, pero con la Tamsulocina mejoran, pueden retirar la sonda pero estar en un sitio cerca donde les puedan colocar la sonda nuevamente porque si no pueden volver a tener una obstrucción. Entonces, la recomendación es sencilla. Saquen la sonda después de haber vaciado la vejiga. Midan la cantidad de orina que les queda en la vejiga después de que hayan orinado todo lo que puedan, procurando que no llenen demasiado la vejiga antes y no se les tranca la orina. Si la cantidad de orina es menos de 100 centímetros, las cosas van bien. La vuelven a medir si queda más de 50 centímetros cúbicos después de orinar, de evacuar totalmente sin la sonda y si está 50 o menos, pueden irse tranquilamente. Si está más, tienen que hacerlo con cuidado, mejor no viajen y estar cerca de un sitio donde les pueden colocar la sonda. Si tienen preguntas, aquí estamos para ayudarles. Busquen médicos que tengan ecógrafo, que es la forma más fácil. Solo retirar la sonda o volverla a poner si es necesario. Eso todos los médicos lo sabemos hacer desde que comenzamos nuestras prácticas. ¡Feliz día! Gracias.